Ángel, ya te saludé, Ángel. ¡Hola! Y acá vamos a vos. ¿Cómo están? Saludos. Y ya estamos en el Hotel de Guatemala. Súper contentos, de verdad. Hola, Margarita Fernández. Ya estamos aquí en el Hotel de Guatemala. Hola, Noely. Hola, Eduardo. ¿Cómo están? Perdón, yo ya ando descalza. Ahí está, Silvia. En la camita. ¡Hola, tía! ¡Te amo! Bueno, este, Bumi, Silvia Zoperatin. Ay, este, gracias. ¿Cómo están? Pues, les cuento, ya estoy en Guatemala. Estoy súper emocionada. De verdad, la gente ha sido muy linda. Muy lindos, no tienen una idea. Perdón. Es que mi tía Dalia también está haciendo en vivo. Pero yo no podía perder la oportunidad tampoco de comentarles cómo está. Yo también te amo, Bumi, Rislas. Tía. Tía, te quiero mucho, tía. Angie, Dios te bendiga. Tía, te amo. Amariela. Sí. Oye, tú también eres mi tía, de verdad. Este. Y estoy muy contenta. De verdad, está padrísimo toda esta aventura. Yo también te amo, Mayra. Paola, es una hermosa. Y se escucha el en vivo de mi tía. Este. Hola. Adair. Adair. Adaircito. Hermoso, te mando un saludo. Saludos, Tim Paola. Sí, de verdad, la gente es súper linda. Gracias, mi team. Gracias, Alejandra. Nosotros también te amamos hermoso. Hola, Eduardo. Arriba, Guatemala. De verdad que su tierra es hermosa. Cosa más bella. Gracias, Iliana, por tus buenas fibras, por irnos a ver el aeropuerto. De verdad. Sí, ahorita estamos en el momento. La letra es de mira, por la atención. Las chapines tenemos. ¡Guau! Eres mi favorita. Saludos desde Indiana. Te mando un saludo. Dulce, G. Fuentes Fares. Íbamos a cantar. Pero ya no. Pero ya no. Ay, Yanji. A tus bebés, salúdamelos. Yana. Yana Murillo. Te mando un saludote hermosa. Que esté muy bien. Besos añadas. Ay, no sé si se lea así, mi hermosa. Mayra, gracias. Fuentes Fares. Muy linda. Tienes una gran voz. Muchas gracias, hermosa. Saludos desde Honduras. Alice. Se te quiere un... Ay, hermosa. Muchas gracias a... Sal... Salya. Siggar. Algo así. Kevin Sánchez. Un saludote. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Cosas más bellas. Paula está aquí con nosotros. Pero está increíble la vista. O sea, de verdad. No puedo evitar ver mis pies. Perdón. ¿Cuándo tu disco me dice? ¿Viste? ¿Cómo han changuitos y rezan todas las noches? Por favor, ¿por qué te hagan eso? Sí. Ya, en serio. Bueno. Si tuviera un disco, ¿qué género les gustaría que cantar? Buena pregunta, ¿eh? Gracias, hermosa. Claro. La verdad, fueron muy lindos todos aquí en Guatemala. Muy, muy lindos. Debo reconocerlo. Pues, creo que mañana vamos a estar avisando porque creo que va a haber... No, no creo. Va a haber firma de... Hola, Lizy. Y este... Va a haber firma de autógrafos. Y va a haber fotos y todo. Va a estar increíble. Los vamos a poder conocer. Qué la gente súper linda hoy. Hermosa. Alondra. Valdez. Hermosa, yo también espero tomarme una foto contigo. Saludos, Juan. Valentina. Juan Santiago. Arriba Monterrey. Gilberto, cásate conmigo. Eres un amor. Ay, mi vida. Ay, qué lindo. Cela, Guatemala. Dani. Un besotote, mi hermosa. Te miras bien arrecha, divina focata y fabulosa. Gracias, mis amores. Bienvenidos a Guatemala. ¿Fuiste la única? Fuiste a la única que no logro ver cerca. Qué alegre saber que ya estás en Guatemala. Gracias, hermoso. Pues, es que había un montón de gente y fue increíble porque... Ay, ahora es una señora. Ay, así súper linda. Una niña se agarró llorando y... Ay, no, 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 no. Soy Mónica. Te veías hermosa hoy. Muchas gracias, Mónica. Ahí está mi tía, mira. El domingo, pero no sé, o sea, no hay ninguna actividad planeada. Tía, saluda. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Me voy a quedar con mi tía, Dalia. Como siempre. Ay, como siempre juntas. Es que nos amamos. No podemos vivir la una sin la otra. Ay, de verdad estoy muy contenta de estar aquí. Ya sé que los tenía muy abandonados aquí en los en vivos, pero es que de verdad hemos estado para arriba y para abajo. Tuvimos 50 horas de ensayos para arriba y para abajo. Y ustedes saben, a Recha viene a Coquete Fabulosa y le di para allá y le di para acá. Y ardilla, emprendida, ardilla trabajando, este, engreña loca, mi amor. Y se volvió loca la gente. Bueno, yo, listo y no, todo bien bonita. Te ves preciosa con ese maquillaje súper natural. Gracias, boomies. Genesis 11 montó ya. Un saludo, mi hermosa. Estoy muy feliz. Estoy feliz. Porque los tengo. Porque los tengo, 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 tengo. Eduard, te mando un saludo. Te amo, mamá. Te amo. Gracias por estar apoyándome siempre. Eres lo mejor de mi vida. Eres mi mejor amiga. Vengan acá, Ciudad Hidalgo, a verme cerca de Guatemala. Ale 23. Ay, hermosa, yo quisiera ir a todos lados. Y mira, este daño no que me hice aquí. Ay, claro que sí. Alejandra Álvarez. Ay, se me metió algo el ojo. Eres tú, a ver. Y luego me dieron unos regalos bien padres. Bien. Gracias. Ardillitas triunfadoras. Ardillitas, hermosa. Me dieron una cadenita de plata, hermosa. Sal, sal, ya, cigar. Es que no sé cómo se le, hermosa, pero yo le doy la abrazo a Diego de tu parte y le digo que lo adoras. Yo también, Luis Sánchez. Gracias, María 2915. 2915, hermosa Alejandra Álvarez 37, Cristina M94. Y hasta ahora, ¿qué tal te va? Marco Figueroa, me encantas. Super sencilla y natural, Vero Guerrera. No manches, Guatemala está súper hermoso. Es súper divino. Súper, súper divina. Ay, Mariana. Miren, me arreglaré estas greñas, pero tengo que mostrarles cómo se ve de hermoso. Ay. Mira nada más. La vista. Ay, yo de verdad me encantó. Les, Lesliek, saludos. Es hermoso. Estoy feliz, feliz. Saludos de Guerrero. Porque los tengo, porque los tengo, 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 tengo. No grabes eso, porque ando desabrochada del pantalón. Es que ya me iba a poner la pijama. Ay, no me puedo abrochar el pantalón. Ay, se va a caer. Es que ya me iba a poner la pijama. Ay, no, es que no podía. Ay, perdón, es que no podía dejar pasar la oportunidad. Es que yo también quería saludar a mis arrechos. Y se me vio la panta. Pero te amo. Ya. Ay, cada quien tiene su esquinita. No sean feos de modos. Ay, saludos. Saludos desde Guatemala. Bienvenidos. Saludos. Sí. Bienvenida a Guatemala, mi hermosa Mauricio. Yaini Murillo, un saludo hermoso. Muchas gracias. La rechallana. Saludos a mi David Vera. Saludos. Pues. Gracias. Ay, Josué, hermoso, qué lindo. Voy a poner mi celular aquí. Y esos niños que me son. Ay. Para que me sigan, que no sé quién soy. Canto tu canción. Mi canción es las cantas. No, y ya les cuento, o sea, súper chido. Uy, como que con la cama no hace que vea los comentarios. Uy, por cierto, andan inventando cosas extrañas. No entiendo quién es Guillermo. No sé de dónde sacaron un tal Guillermo de su imaginación. Ay, ojalá te lo presentaran. No sé de dónde salió ese tal Guillermo. Bueno, les cuento. Me llamo la interpretación del lobo y todas las noches. Porque eres un lobo. No. 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 Hay comida típica así aquí en Guatemala. Ya le preguntamos a Paola. Ya comió. Y esta greña loca. No me la puedo arreglar. Ay, yo quiero que se dedique al pop Y a la balada Le quedan increíbles ¿Quién es Guillermo? Ajá, exacto ¿Quién es Guillermo? Y yo aquí siguiendo en vivo con las mías ¿Quién es Guillermo? Ay Es que Fer una vez te dijo Ah, ya, pero es que eso ya fue después O sea, ya me habían dicho que Guillermo, que Guillermo Y ya se lo hicimos de payaso Ay, no sé cómo se llama el hotel Y bueno, pues se fue como cura Ahorita reviso, chicos, ustedes tranquilos ¿Quién demonio es Guillermo? Alguien que me mire como Silvia mira a Dalia Alguien que me mire como Silvia mira a Dalia Es que yo te amo, tía Perra, te quiero Esta mujer no sabe cuánto la amo Y cuánto la admiro, pero Pero no No me cree Pero yo la amo mucho O sea, a Guillermo lo dijeron nomás porque se les ocurrió Decir Guillermo Bueno, el del sorteo rojo es Gracias Bueno, sí, una de las personas de este que nos cuida Y que pues nos acompaña a los eventos a los que vamos No iba conmigo, o sea, iba a cuidarnos a todos Chucos de guate Sergio Ay, sí Espero probar los chucos de Guatemala Porque de verdad esto así ¿Andarás con Alexis? Si lo dicen en plan de noviazgo Este, imita voces, please Este, ¿solo están ustedes en el cuarto? Sí Saludos No, chicos Alexis es mi compañero Y yo lo admiro Lo admiro así cañón O sea, compone increíble Canta muy bonito Pero no Yo creo que por ahora no Yo estoy Somos amigos solamente Es lo que les puedo decir Gracias Angie Soy Leoni Gracias hermoso Sí, ¿no? Deberíamos hacerlo en vivo juntas Creo que me voy a ir a eso en vivo Pero es que ella está con sus fans Y pues sí, arriba Guatemala No, para nada Algún día les contaré Pero por ahora no es el momento Para eso No, por ahora estoy bien Por ahora no me gusta nada Estoy Estoy súper bien Les voy a cantar una canción En lo que Dalia canta su Me iré al baño yo creo Porque Creo que aquí estamos las dos Y no Así no se puede hacer el en vivo Bueno Vamos al baño No No, no Antes de 10.000 personas ¿Qué? Sí, ya me he cantado antes de 10.000 personas Te inventan chismas Porque eres la más bella Interesante de todas las personas Me encantó Es que de verdad A veces Es que tienen un ingenio Bueno Me metí al baño Porque si no No vamos a poder Hablar Y voy a interrumpir a mi tía Y pues así No Ay Pero me debería de ponerle pijama Bueno Aquí les voy a hacer un montaje No, sí Me andaba cayendo Qué bruta Qué bruta Póngale cero Pues pensé que esto era una pared Oigan No, esto estuvo buenísimo A ver uno donde dé Voy en la luz Creo que en esta esquina Nadie mandan esta esquina Aquí mandan Como que me voy a poner una blusita Porque está como que ya me veo frío Bueno Les cantaré aquí En el baño La que se andaba cayendo No Que hubo pues mi hijita Que me andaba cayendo en el baño No puedo creerlo Ay, no Es que lo que yo tengo de grande Y pegándole al celular Lo que yo tengo de grande Mija Lo tengo de distraída De ardida Distraída Dios mío ¿A quién se le ocurre? Ay, no, no, no No, imagínate Si me hubiera caído Hubiera estado muy bueno Pero bueno Ay, ahorita me voy a ir a la transmisión De mi tía Porque si no, no, no Es que ya Ya me andaba cayendo O sea, no puedo No puedo Dios mío Porque la vida es así Este Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa No quiero ver tu carita triste En verdad tienes suerte Que yo misma te advierta Que de mí puedes irte Más te vale alejarte Antes que pueda herirte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy mala Solo dejo cicatrices Bueno, les canto un poquito Reconozco, chicos Reconozco Que estoy un poco ronca Lo reconozco Pero es que han sido cambios de clima Y es inevitable Es inevitable no ponerse mal Pero Pues les prometo Que voy a estar al 100 para el sábado Y hacer un conciertazo enorme Con mis compañeros De verdad va a estar muy padre Hemos trabajado muy duro Para que esto sea hermoso Vámonos en la bici Vámonos en la bici Mi amor No hombre No puedo superar Que ya me andaba cayendo Pero es que no, no, no Ay, de mi llorona Llorona, llorona Llorona De azul celeste Ay, de mi llorona Llorona, llorona De azul celeste Y aunque la vida me cueste Llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto Llorona A ver Si te divisaba Me subí al pino más alto Llorona A ver Si te divisaba Como el pino Era tierno Llorona Al verme llorar Lloraba Ay, de mi llorona Llorona, llorona De azul celeste Sí, estoy un poco ronca Pero estoy muy contenta Kat y Paola Están aquí también Pero ellas están En otro Cuarto Ay, sí, cierto No estoy enferma De la garganta Me duele el dedo chiquito Sí, cierto Perdón Ay, es que uno ya no se ubica Pero sí, chicos Bueno A ver si yo no me caigo Porque Ay, Dios mío Este Estoy arriba del Del mostrador del baño Y bueno, chicos Si me llegan a ver Un chipote mañana Ya saben por qué fue Pero bueno Adolfo también es solo un compañero Y lo quiero muchísimo Y lo aprecio Y lo admiro Pero chicos Ahorita de verdad No No vamos a hablar De temas amorosos Vamos a dejarlo así, chicos Muchas gracias a todos Les mando Un Hermoso Saludo y un Un besotote a todos Y pues miren, muchachos Es que ando un poquito ronca Porque el clima Como que no se adapta Como que yo no me adapto Al clima Yo amo mi tierra De Michoacán Y allá está calientito Ay, la verdad Me gusta Porque mi paperingo Me lo dijo Que lo fuera De school Pero a mí no me lo gusta Que baile la mano Si está súper famosa Bien bailarina Miren, chicos Yo creo que mi mano Es la que adoptó Esa fama De bailarina Porque lo que no se me dio A mí A ella se le dio Mira, abajo Abajo Eh, pues no sé Qué canción cantarle A ver Ya está, chicos Es demasiado No puede con tanto Este A ver Que Aira Te mando un saludote Así Así Aunque yo esté toda ronca Les digo a todos Que se tomen su licuado De papá Antonio Porque uno como quiera Pero ellos no No me contestan Es que creo que estoy Es que creo que está súper ocupada Hacía también el chuponcito Pero en estos momentos No creo que me salga Porque como estoy un poco ronca Pues como que me fallo Un poquito A ver Déjalo, trato Ay Ay, la verdad Es que está muy bonita La gente Ay, pues es que A mí me gusta mucho Este Casi es Es que la interés Y me encanta Tomarme Un abrazo con ellos Sí A mi mamita Todos los días le digo Que cómo está Que la amo Que Ay, no Yo la extraño muchísimo De verdad Cuando estaba en Michoacán Que la volví a ver Así ya después de la academia Fue súper padre Porque la llevé a todos lados Y No, pues es que es mi mejor amiga Yo creo que siempre Lo había comentado Que era mi mejor amiga Y que siempre estaba con ella Me maquilló una hermosa De TV Azteca Guatemala Y la verdad me encantó Me encantó Me encantó De verdad me encantó Ay ¿Por qué los tengo? ¿Por qué los tengo? Tengo, tengo, tengo Y cuando estoy ronca No puedo hacer a Mickey Mouse Oye, estamos conectadas No, todavía me grita Todavía me dice Cosas Sí Estuvo increíble El maquillaje Estoy viendo Ya lo sé Es que mi tía Vale es súper chida Ay, mira Qué bonito Yo Apenas compré una Porque les reconozco Que yo no era muy buena Para maquillarme O sea Creo que aún no sé Muchas cosas Apenas Pues obviamente Tengo que aprender bien Pero Esta cosa Chicos, lo siento Se nota que no No lo había mirado Pero está muy padre El hotel Está muy bonito Jairoc Y un bajo cuatro Hola amiguitos Soy Mickey Mouse Un poquito ronco Pero la mouse Qué herramienta Misteriosa Ajá Estoy un poco ronca Y no me sale No me sale Pero bueno ¿Qué? No es cierto Es mentira Es como tu canción Mentiras Todo era mentira Ven que ella me reclamó No, yo la amo Es una mujer increíble De verdad Yo amo súper bien La Rosa de Guadalupe En el baño Lo sé chicos Algún día yo también Quiero Quiero ser actriz Ah, una Edwin Luna A ver, una de Edwin Es como A ver, déjame acuerdo Es que cómo empieza esa canción Ay, recuérdame Cómo empieza la canción De Borracho de Amor Borracho de Amor De bar en bar Me voy bebiendo Tu recuerdo Perdiendo los modales Y el dinero Acabo sin sentido Buscando tu fantasma En un rincón Borracho de Amor Gracias, Azgasper Mari, qué fea De modos, mi amor Mata, qué mala Mata O sea, me acusaste Sollé con la nacaranda Y pues no Pues no No, hombre Loco, loco me gritó Ay, sí Quisiera gritarte En la cara Tengo a otro La verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito ¿Quién te dijo que te quiero? Y que sigues siendo tú, ¿no? Algo así Hice de dos, Jopita Salpado Salud Salud Ah, chicos Yo no tomo Yo tomo puros consejos Chocomilazos Este, no Eso no los tomo Pero pues me los daban gratis Mi mamá Les voy a cantar esa canción Porque esa canción Me tiene que salir Porque me tiene que salir Aunque esté toda ronquita A ver Creo que así se vive Ahí está Ya me canso Arriba Puerto Rico De llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar O por ti rezar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde 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 Me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Mejor rajarme Mejor rajarme Y arrancarme Ya los clavos De mi pena Me espantó Me espantó Pero mis ojos Ay, es terrible Ay, aquí estoy en el baño Canta, grito, canta El perro me andaba cayendo En la regadera Me dijeron Ya, déjame cantar Está bien chingosa Está bien Miren, aquí está Vino al baño A abrir la puerta O sea, no tengo privacidad Porque ellos me dijeron Que fuera por Silvia al baño No, ahorita voy ¿Qué tal puedes? No, vete para allá No, no te machucaste No, no te machucaste Aquí con la puerta Ven, ¿cómo me trata? Ya me voy Ay, ya se fue No te puedes hacer la ofendida No, ven para acá Perdón Ya, ya Dalia Dalia, ven No lo humillé Luego empiezan los chismes No lo humillé Dalia, no estoy diciendo Lecho a la gente No lo humillé Aclarando No lo humillé No me corrió Es muy fea de modos No, yo te amo Ay, que Que imites a Edith Márquez La verdad es que te amo No puedes decir que te corre ¿Ya? Cristina, saludos a tu niña Ivana Ardilla maltratada Ven que soy una ardilla maltratada Ya, me voy a cantar chicos Me voy a cantar al baño O sea, me fui al baño para respetarte en vivo Y voy a cantar a este video de maltratos No, ya perrita Estoy broma Ve a cantarte en vivo Ándale Bueno Ya, porque si no Si se la agarra de drama Si esta chica es bien dramática O sea, neta Ella platicó conmigo un ratito Ok Bueno Yo sigo en el baño Cantando mi canción Yo bien concentrada Imaginándome A quien se la estaba cantando Y la Dalia entró Y me interrumpió Ya déjame Si, ya me andaba acá Ay, ya, ya, vaya Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde, dónde estarás? Ya no juegues Con mi honra Parrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dame fuerzas Que estoy muriendo Por irla a buscar Ahí está, chicos Con todo el cariño Perdónenme por lo ronca Créanme que La trataría de cantar mejor Pero Estoy un poquito ronca Y bueno, pues De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Gracias Por todo su amor No saben Lo feliz que me hacen Y espero yo también Todo lo que hago Lo hago por ustedes Con mucho Mucho amor Y Pero muchas gracias Gracias por todo De verdad Ay, no sé si se mire bien De tú Pero es que no puedo Acomodarlo de otra manera Y si lo acomodo De esta esquina O sea, me voy a venir Cayendo del baño Ay, qué difícil es buscar Un buen lugar Un buen ángulo Bueno Mira, me puse Porque de frente me miras Y a mi espalda me olvidas Sales corriendo Buscándote dónde esconder Es el momento De quedarnos solos Y querer romper Y cuando llega la noche Me encuentro a solas Conmigo Llorar no me da el alivio Ni tu silencio No es Bueno, esa es una de Sandoval No sé si lo conozcan De verdad Tanta belleza ¿Qué otra? A ver Ya no te daré Lo que me pidas Te daré Lo que mereces Me voy Uh, uh, uh Trágate toditas Tus mentiras Y les arramó al baño Mi amor Sí De verdad Son la mejor generación De la academia Muchas gracias El color del labial Creo que es mate ¿Se mira bonito? Creo que tengo que poner algo Para que se mire eso Más alto A ver De este lado Así Uy, pero se mira un poquito más alto Pero es que quiero verme bien Ahí está Buena acústica en los baños Es que de verdad Pues sí Es que no me haces la de la maldita primavera Qué mala Nos vinieron a traer ya el vestuario Chicos, los dejo Chau 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 Chau